Mango Café, un ambiente familiar y de calidad en los alimentos y servicios. Atendidos por la familia Pérez Mac, contamos con bar y restaurante. Desayunos desde 25 y comidas completas en 45. Asteles y repostería tradicional, acompañados por un delicioso café. Mango Café, estamos ubicados en Adolfo Rosado Salas, entre 10 y 15 Avenida. Mango Café, Restaurante Bar.